El IBEX 35 ha cerrado la sesión de este miércoles con una subida del 0,56 en línea con el resto de bolsas europeas. La cita indiscutible de esta jornada es la reunión de la Reserva Federal. Los analistas de Bank Inter esperan de esta cita que la FED module su mensaje y consiga reafirmar la idea de que la subida de tipos será muy gradual. En este sentido consideran que un comunicado en esta línea reforzaría la idea de que los bancos centrales van a seguir dando soporte al mercado y ayudarán a reconducir el dramático arranque de año que hemos tenido en 2016. Según José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, la sesión de este miércoles ha sido de las más tranquilas de los últimos tiempos. Salvo sorpresas, ve la posibilidad de que ataquemos en breve la importante zona de resistencia que presentan los 9.200 puntos ante soporte. Y recuerda que mientras no se perforen los 8.200 puntos, cabe la posibilidad de que estemos construyendo un suelo de mercado. Eso es todo. Más información en Bolsamanía. Gracias. Gracias.